Bueno, este tema se llama Adentro, voy a hacer un pedacito y después sí voy a mostrar algo de lo que tocamos en el recital. Esto es irreal, yo me creo lo que siento, vamos a caminar alargando este momento. No puedo pensar, desearía estar adentro, dame una señal, una salida, para esto no me escuro. No me escuches suspirar, no me escuches suspirar. Bueno, eso es un adelanto en el recital se va entero y ahora voy a cantar una de las canciones, bueno, la de punta, de formas distintas que es la quimera. Cuando estás mal, cuando estás bien, cuando la vida te demuestra cómo es. Cuando te vas, cuando volvés, cuando no hay nadie que te entregue la piel, puedes estar tan lejos como quieras. Y aunque sobren las palabras, brindar el cuerpo es la quimera, brindar el cuerpo es la quimera. Abrilas de la piel, brindar el cuerpo es la quimera. Cuando faltas, cuando quieres, cuando acercas las manos a él Cuando extrañas, cuando sabes, cuando a ella se le eriza la piel Puedes estar tan lejos como quieras Y aunque sobren las palabras, brindar el cuerpo es la chimera Brindar el cuerpo es la chimera Puedes estar tan lejos como quieras Y aunque sobren las palabras, brindar el cuerpo es la chimera Brindar el cuerpo es la chimera La chimera La chimera La chimera La chimera La chimera La chimera